El avance notable de la tecnología de la cual vos fuiste testigo y actor, de la cual vamos a hablar, pero tenés una extensión de tu cuerpo que es una cámara. Sí. Además de esas cámaras... Arrancamos hoy casualmente grabando la otra entrevista, chumí un poquito en internet porque no me acordaba. Mi primer filmación a nivel profesional fue cuando vino Alfonsín. ¿Vin? 24, 1984, 24 de abril. Exacto. Cumpleo en el desarrollo. Cumpleo en el desarrollo. Exactamente. Vino para el cumpleo porque era pariente de Cucorolo Fulque, de Intentente. Vino con Trócoli, que era ministro que era en el desarrollo. Exactamente. Esa fue mi primer filmación como profesional. O sea, hace 38 años. ¿Solo o con alguien al lado? No, con mi viejo al lado, asistiendome y explicándome. Habíamos hecho, obviamente, falsas salidas y filmaciones chiquitas. Yo hablo de la primera filmación seria. Seria, sí, claro. Porque... La responsabilidad de la filmación. Claro, porque... Eso varía al aire. Era un testimonio. Claro, sí, claro. Ya se inauguraba el canal, viste. Eso ya era un testimonio, viste. Sí, sí. Ahí arranqué con la cámara. Una cuestión histórica. Sí, esa cámara pesaba 19 kilos la cámara y 26 kilos la casetera. ¿Y tú ibas a usar autoguelvo? Claro. O sea, agarraba la cámara con un cable gordo y la casetera todo lo da. Y cada batería pesaba un kilo y duraba 22 minutos. Y los casés duraban 22 minutos. Y eran de 20 por 30 centímetros de 5 gordos de alto. Un mate. Y de alguna forma era una cuestión de adrenalina estar filmando y que la parte más importante se te quedara sin la vida. Tremendo, porque aparte no había contadores digitales, había contadores a vuelta. O sea, vos tenías un contador de 5 dígitos a vuelta. Vos ponías el casé de 20 minutos, ponías cero y duraba 5214. Ese era el número. Tenía que ir mirando. Claro. Vos sabías que a los 5214 la casetera hacía tac y se apagaba. Y había que sacar el casé con la cuestión de que a veces estabas grabando a un ministro, a un presidente. Porque venían, vos sabés que venían muchos. Sí, sí. Tal vez mucho más que ahora. Visitaban Tres Arroyo. Y estabas grabando, estaban todos en silencio y vos sacabas los casés y hacías trac, trac. Te miraban todo. ¿Qué le pasa? Era dificilísimo. Era dificilísimo. El casé era el Umatic. Umatic. Uno muy grande. La calidad era excepcional. Claro. Se elaboraba con alta gama, que no había otra cosa. Estaba eso. La calidad era suprema. Había que aprender a ajustar en blanco. Los viewfinder, que es el visor de la cámara, eran en blanco y negro. Y ajustar en blanco para que el tipo no saliera azul después de la filmación. O verde. Entonces tenías que aprender a trabajar los grises y no matices. Todo eso era adiestramiento. Y te ponías... Y te ponías... Te daba una velocidad que yo ahora lo veo con respecto a lo actual, que por ahí los chicos jóvenes no lo tienen. Porque conocen esta tecnología. Claro, sí. Lo cual no está mal, ¿no? Nacieron en otra etapa de la vida. Claro. Entonces... Cuando la tecnología ya estaba en proceso creciente. Claro, ya había avanzado... De cinco meses a otro era otra cosa. Claro. Entonces, lo que me doy cuenta ahora es que eso te dio una enseñanza que es tremenda, ¿viste? Porque nosotros teníamos que ser calculadores, saber lo que duraba la batería, si se descargaba, cómo cargarla, dónde... Los cargadores, los cables 220. Era... Era... Ir a hacer una nota era una epopecia, ¿viste? Sí, sí. Tu padre ha vivido también, porque yo me acuerdo de haberlo visto, la etapa de... ¿El celuloide? Sí, no, pero me refiero, por ejemplo, a lo del diario, de los medios, cuando llegaba la información por teletipo. Ah, sí. Descuerdo de las situaciones climáticas... La foto a veces quedaba en el medio. Claro, y lo que imprimían, venía con mucha falla. Falla, falla de... Y ahí andaba tu papá viendo cómo normalizar. Y era todo orientativo, lo que hoy yo te estoy en... No sé, bueno, vos lo verás con tu hijo Diego. Papá, estoy acá en Nueva York, te mando una foto y... En tres segundos la teníamos... En instantes, sí, sí, sí. O sea, eso fue revolucionario, estamos hablando de 37, 38 años. Sí, sí, o el hecho de transmitirnos de un teléfono a otro, viéndonos... Viéndonos, hablar con sonido, video, audio... En ese sentido, bueno, estamos en una etapa realmente... Revolucionaria. Claro, mucho más... Mucho más incomunicado y más comunicado. Es cierto, es cierto. Claro, porque si se pone adictivo lo del teléfono, sos un incomunicado. Sí, y estamos todos mucho más incomunicados y, bueno, más tecnológicamente unidos. Pero en la radio se transmitía con una cosa que se llamaba BLU. Claro, BLU. La mitad lo escuchaba y la mitad lo adivinaba, porque era, viste... Sí, es cierto. Era imposible, viste, de nada, no... O sea que pasaste distintas tecnologías. Sí. ¿La recordamos de allí? Después de LUMATIC, lo cual no fue santo de mi devoción, pero bueno, el mundo mutuaz hacia ese lado, vino el VHS. El VHS hizo que todo se agilizara, que todo se pusiera más fácil de trabajar, pero bajó la calidad. Claro. Y el VHS se usaba familiarmente también. Claro. Cosa que LUMATIC no... Exactamente. LUMATIC nunca llegó porque era imposible comprar dólares, hablaba de miles de dólares. Era enviable en cualquier país del mundo, no acá. Sí, sí, claro. El VHS dio la posibilidad de que la gente, con el nacimiento del VHSC, que eran los cassettes chiquititos, y los que querían la cámara más grande, la cámara grande, dio la posibilidad de que todo el mundo filmara. Ese fue el primer estallido que hubo a nivel social en cuanto al crecimiento en gente que filmaba. Camarógrafos, si querés llamarle, de alguna manera. Sí. Que empezaron a filmar. Medio como lo que pasa hoy en día, que todo el mundo filma con los celulares. Claro. Todo el mundo es fotógrafo, todo el mundo filma. Sí, es cierto. Todo el mundo hace algo. ¿Por qué? Porque está la facilidad de hacerlo. Ese, el VHS fue el primer puntito para que la gente se empezara a decir, ah, bueno, ahora sí puedo comprar una camarita y filmo yo mi video. Y no importaba mucho la calidad, si salía el audio, si era oscuro, eso no importaba. Lo que importaba era que el tipo era autodidacta. Y de ahí también han quedado testimonios históricos, ¿no? Que por ahí ha tomado gente particular, cosas que los profesionales no llegaban porque no estaban en ese momento. Por supuesto, la mediatez se hizo como, vuelvo a repetir, como lo que pasa ahora. Hoy tenemos datos de todas las cuestiones que pasan, buenas y malas, porque tenemos la mediatez que siempre hay alguien con un teléfono. Y cualquiera filma, todo el mundo sabe filmar, todo el mundo sabe arrancar, hacer una filmación. Sí, 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 sí. Esa vida, bueno, te ha dado muchísimas oportunidades de conocer gente, de estar hablado de presidentes, de artistas. Tremenda. Tengo historias de, qué sé yo, a veces digo, me tendría que sentar algún día con alguien que me ayude, ¿no? También. Porque, qué sé yo, es difícil explicarlo. Han sido tanta la cantidad de horas. En un momento en el canal, cuando yo arranqué, de hecho estoy en la foto con Fulker Lado, con Antonito Maciel, Enrique Maciel, García Ventureira, arrancando el canal. Yo estoy con el remo en el canal, porque en ese momento se trabajaba en vivo. Las seis horas del canal eran en vivo. No había, como hay ahora, que está Franco atrás de cámara acá, se ríe porque ahora está el escuida y un montón de asistencia tecnológica. En ese momento era todo en vivo, todo en vivo. Y estoy iniciando la transmisión con Fulker Lado, con el intendente de la ciudad, ¿no? En ese momento. Quiero decir con esto, estaba a seis horas, de seis de la tarde que arrancábamos con el canal, a una de la mañana, pero al otro día había que salir a hacer contenido. Y el único que había era yo. No era que había diez personas al lado mío. En el canal estaba yo nada más. Se arrancaba a las cinco de la mañana grabando una señal de satélite que nos mandaban desde Mar del Plata, se llamaba Santa Celina, que nos mandaba el programa Utilísima, que después fue un canal. Claro. Bueno, que lo hacía Patricia Michio. Sí, claro. Nos mandaban el programa en vivo, porque ellos hacían el programa a las cinco de la mañana para que todos los canales del interior lo grabáramos y lo retransmitiéramos. Sí, fue un programa muy visto. Bueno, ahí arrancaba mi día, cinco de la mañana. Yo me había ido a la una del canal. Dormía cuatro horas y volvía a las cinco. Se me hacían seis y media, siete de la mañana, grabando. Terminaba, hacía la postproducción de eso, dejaba todo hecho, cargado. Y ya arrancábamos el día de filmación. Salíamos a grabar con... En ese momento estaba Alberto Ferrari. Sí. Había arrancado el canal Alberto, después se acopló Carlos Collazo, pero bueno. Y bueno, hay un montón de personas y personajes que pasaron por el canal, ¿no? Lo cual yo estoy siempre agradecido porque me tocó trabajar con los mejores de Tres Arroyos. Y lo digo, tuve esa suerte. Viste que hay gente que tiene suerte, bueno, yo la tuve. Qué bueno. Con periodistas de la hostia de acá de Tres Arroyos, con tipos que... Que por ahí muchos decían, no, pero este es medio renegado y este... Y para mí eran unas personas excepcionales, porque aprendías de ellos. Fue una parte de tu personalidad también. Vos sos una persona muy generosa. Te agradezco. Sí, no, es así. Muy tolerante también. Sí, tolerante sí. Claro. Sí, tolerante sí. Porque hay gente que no aguanta a hacer otras cosas y... Y no la aguanta. Y rompe o da el portazo. Claro. De un lado o del otro. A mí me encantaba, viste, que llegaban... Han llegado todos, qué sé yo. Podría... Me voy a olvidar de la mitad. Claro. Pero, no sé, Vincent Seriani... Claro. Hablo de aquella parte... No sé. El mismo Alonso. Me tocó trabajar con él. Edgar Alonso. Sí, con Edgar Alonso. Fue un hombre que a mí me dio muchas oportunidades. Claro, siempre te escucho decirlo, el agradecimiento que tenés. A mí también. Yo tuve una relación con él estrecha, viste, de cuestiones personales. Tengo una historia que la puedo contar porque fue jocosa. Voy a firmar un... En mi inexperiencia, voy a firmar un campeonato provincial de Cacín que se hizo acá. Sí. Vos seguramente te acordarás muy... Sí, sí. El club de pelota. Voy a club de pelota. Sí. Yo llego y le pregunto a... Con todas estas caseteras, estas cámaras que eran re incómodas. Y le pregunto a un... A una persona que había ahí a veces podía filmar. Y el tipo me dice que sí, sí, pasá, ponete acá. Y yo en mi locura de hacer la mejor toma, de buscar el mejor ángulo, me puse realmente muy cerca de la mesa. Cuestión, en un momento uno de los que era en ese momento el capo de los capos del Cacín, paró para ir a decirle al juez, que había un juez que fiscalizaba todo, que me echara, porque... Cuestión viene el tipo y me echó. Así directamente. Yo me volví al canal, llegué al canal y a la hora suena el teléfono, en ese momento fijo, obviamente. Sí. Y me llama el barista. ¿Voy, Frank? Sí, a usted le echaron del campeonato de Cacín. Bueno, está despedido. Y le digo, colgué, viste, yo un chiquitito, tenía 22 años, 23 años, no me acuerdo. Está despedido. Bueno, ni mori más, viste, está despedido. Colgó el teléfono. Sí. Estaba juntando mis cosas yo para irme, y se termina el turno y está despedido. A la hora suena, de vuelta el teléfono, Wolfram, sí, va listo. Sí, no está despedido nada. Pasaba eso. Sí, yo ya solucioné quién tuvo la culpa. Pasaba eso. Porque él había pensado que yo había sido irrespetuoso, viste, hasta ese nivel de enseñanza tuvimos nosotros. Sí, claro. Nos enseñaban a ser respetuosos. Sí, claro. Ir a un lugar, por más que fuera un deporte, pedí permiso, entrar, puedo, debo, acá puedo estar, no venir, viste, como soy la prensa, hago lo que quiero. Nos enseñaron eso. Te habrá pasado, en el ámbito de la brea de enfrente, respetuoso, tener que trabajar con la cámara y buscar el mejor perfil, el mejor informe, y encontrarte con un grupo de gente que se llama Ceremonial. ¡Oh! Qué palabra que me dolió toda la vida esa. Era tremendo. Claro. Tremendo porque aparte nosotros, siempre lo digo, ¿no? Después se acopló al canal. Conmigo empezó Marcelo González, el que tiene LERD, el laboratorio LERD. Ah, sí, sí, sí. Ese Marcelo González, no el corredor. Ay, yo tengo automóvilista. Claro, bueno, no, LERD, LERD. El cariñosamente que le decimos el Gordo González. Bueno, él duró un año y pico, después se fue, ya se puso autónomo, y arrancó Luis Cirones. Sí. Luis Donato Cirones, bueno. Ya en esa época éramos dos los que hacíamos los líos, digamos, y con Luis nos acoplamos muy bien, porque a mí me gustaba más la parte de la cámara, y andar, y estar, y ir, y venir, y no me importaba sábado, domingo, lunes, lunes a lunes. Sí. De hecho, tuve nueve años sin Franco, porque yo lo elegí, ¿no?, porque me lo impusieron. Y nos acoplamos muy bien y empezamos a trabajar con el coche. Y nosotros, yo siempre lo digo, volviendo a la palabra ceremonial, fuimos innovadores en la situación, porque en esa época no se conocía que entrara una cámara. Claro. La radio sí ya había abierto camino. Sí. Y los periodistas de la radio, llegaba un periodista de la radio, y era la alfombra roja, y se paraba el mundo. Sí, sí, el folclógrafo del diario también. El medio pasa hoy también con eso, ¿no? Sí. Fue el medio, la voz del pueblo también, pero el medio fue la radio. Sí. Sí, sí, claro. Sí. Sí.